La España interior, oiga, hablo de Aragón, de las dos Castillas, hablo de Asturias, de Cantabria, de Ceuta, de Melilla, de La Rioja, pues se trata simple y llanamente de disminuir su capacidad de influencia a costa de los sitios donde más se vive. La España interior, oiga, hablo de Aragón, de la ciudad de León, de la Campeón, de las dos Castillas, hablo de Aragón, de las dos Castillas, hablo de Aragón, de la Palencia interior, hablo de Aragón, de las dos Castillas, hablo de Aragón. ...quedar sin representación. Porque con las medidas que están plantando... ...Ciudadanos y Podemos... ...provincias como Teruel... ...se quedarían sin ninguna representación. Y se lo deberían explicar... ...a los ciudadanos de esas provincias... ...que con esos modelos... ...lo que pueden perder es toda representación. ¡Gracias!